No digo... Digo porque a veces tú veas que el otro día... ...4 días... ...y cada día es 10 horas... ...y el día de los dos pasados... ...y ya no se ve bien podido... ...y ya no se ve bien podido... ...y no sé si... ...y no se ve bien... 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 ...a la bebé... ...es la madre de mierda estaba las dosis del domingo... ...oh... ...ah... La armadura está amada. Dale. Lo bueno es que es que yo me siento en el canal, me lo paso caminando. Todo el día, por eso me muevo, todo el día. Camino mucho, todo el día. Estoy para arriba y para abajo. No, yo cuando me miro cuando... Ya, no mami, ya, ya llegó. Seguimos ahí. Seguimos. Seguimos. Ok. Vamos. Yo tengo dos máquinas en un cuarto y me están relevando, ves en cuando, como hay paris, o sea, así, como, miren, fiestas, todos y le paran, todos los meses, pero así, es muy raro, güey. We got him. We didn't even scratch them. We've hit them hard. Orang. Critical hit. Another one down. What do you say about that? Oh, isn't that crazy? I mean, I haveусовias alitas de pollo connor. I have a beat instead. I have a lot of people sitting and que no holidays, we're in slow motion. How near? I must have knocked even if I had a koorda. I have no cumplas raro kדי wouyggy a dniokaprooo Oh, shit, we're in aדי. Es como no, se las encaje, ni un escalito, ni un poco, ¿sabes? Si, me gustan, las que se llaman Verdinghack, y lleguen a una corte al lugar. Yo casi no... ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Señorbloop! Bueno, si, no misiones. Ok INEUTENCENT ¡Yeah! ¡NACH зайde a fechar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!